Aleluya Aunque esté ya despreciado, aunque esté ya criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya con tristeza, aunque esté ya con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya despreciado, aunque esté ya criticado Pero Cristo no lo dejó Porque yo sé Que Cristo la vida me ha dado Y que yo sé Que Cristo la vida me ha dado Que Dios te cambie en mí Que la paz me pare Muchas fuerzas Aunque esté ya con tristeza, aunque esté ya con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya despreciado, aunque esté ya criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya con tristeza, aunque esté ya con dolor Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya despreciado, aunque esté ya criticado Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya despreciado Pero Cristo no lo dejó Aunque esté ya despreciado , aunque esté ya desp如ita ¡Dame tu Dios! ¡Dame tu Dios! ¡Dame tu Padre! ¡Dame tu Dios! ¡Dame tu Dios!